¿Qué tal? Bienvenidos al sorteo número 2379, la Lotería del Cauca. Para hoy sábado 4 de diciembre nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca a la empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. La Lotería del Cauca llega a más municipios, esta vez en alianza con Efecti. Podrás adquirirla en los más de 11 mil puntos a nivel nacional. Recuerda, este 20 de diciembre jugaremos nuestro último sorteo express del año y vamos a conocer cuál es el número ganador. Y es el número 4, 4, 2, 5 de la serie 102. El número ganador para esta noche es el número 4, 4, 2, 5 de la serie 102. Este es el número ganador para esta noche y queremos enviar un saludo muy especial y felicitar a la gente linda y maravillosa de Pereira porque allí se despachó el premio mayor. Un abrazo para todos ustedes y recuerden, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.